Y muchas escuelas pues quieren tener el día completo. Esas serían las expectativas, tener más escuelas y más autores. Entonces conseguir la manera de ampliar el espectro del proyecto, tener más escritores invitados, más autores, que puedan abarcar más escuelas. Y el próximo paso o lo que a ustedes les gustaría lograr entonces es que el financiamiento lo permita hacer. ¿Cómo logran ustedes ese financiamiento y cómo podemos todos en nuestra comunidad ayudarlos? Bueno, de diferentes maneras. Una obviamente es venir a las octavitas. Ahí esa es una forma. Otra puede ser haciendo donaciones. Muchas veces uno no da una donación porque cree que es un poquito. Pero si a alguien le toca el corazón y dar 25, 30 dólares, magnífico. Tenemos otras compañías grandes que han dado, estamos hablando de 10 mil dólares. Como por ejemplo Verizon, ellos nos han ayudado. El Banco Santander también nos ha ayudado, que antes tenía otro nombre. Ellos nos han ayudado. Negocios pequeños nos ayudan donando parte de la comida o dándonos buenos precios para la comida. El restaurante Merengue siempre nos ha apoyado, como ha sido el Oriental de Cuba y otros más. De cualquier cosita que alguien pueda donar es una gran, gran cosa. Porque como dice el dicho, de grano en grano se llena el buche. Otra cosa es, si sus hijos están en una escuela donde el programa se está llevando a cabo, ellos pueden hablar con la maestra, hablar con el director y decir qué puedo hacer. Tenemos una madre en una escuela que de la forma en que ella siempre ha ayudado es que ella cocina cuatro perniles. Y ella dice lo poco que puedo hacer, pero para nosotros eso es mucho. Bueno, es bastante y se ve el deseo de ayudar. Entonces, cuando hay un deseo de ayudar, uno siempre busca la forma de ayudar al programa que uno tanto cree en él. Siempre hay una manera entonces de ayudar. No importa si esta donación, si esta ayuda es tiempo o si es una donación pequeña de dinero o si es un auspiciante grande que puede aportar más dinero que lo haga. Entonces, hacemos un llamado, amigos televidentes, a todos los dueños de negocios, todas las personas que tengan la oportunidad de aportar a la causa de la Semana de Escritores Hispanos, ya sea acudiendo a las Octavitas, tal vez donando más dinero si no pueden acudir a las Octavitas, o donando menos si es que los 40 dólares es una cantidad importante que no puede permitirse gastar. Pero hay manera siempre de ayudar. Yo sé que Tito ha escrito muchas cartas y ha hecho un llamado a muchos de los dueños de negocios y quizás Tito te puede decir lo que él está haciendo para recaudar esas donaciones. Cuéntenos, Tito, entonces un poco más sobre ese proceso de esa lucha diaria a la que usted se enfrenta para promover este evento tan bonito que no solamente es acerca de literatura y lectura, sino es acerca del futuro de los niños, estos niños que les cambia la vida, que se alejan de la violencia, que se orientan a actividades más productivas gracias a la Semana de Escritores Hispanos. ¿Cómo ha sido su lucha y qué ha logrado tratando de tocar puertas y de conseguir auspiciantes? Bueno, al momento estamos en la etapa de planificación, nos quedan casi como unos 10 días para la actividad. Previamente ya nos comunicamos con diferentes entidades, le damos muchas gracias al planeta por permitirnos estar aquí y por esta entrevista, que fue el primero que nos contestó. También le queremos dar gracias a otras personas, pero nosotros, este proceso es bien costoso. O sea, crear una actividad para levantar fondos, para dar servicio directo, pero lo quiero recalcar, nosotros estamos levantando fondos para darle servicio directo a nuestros jóvenes. Nosotros no estamos levantando fondos para guardarlos en una cuenta o para repartir, nosotros estamos buscando fondos para darle servicio directo a nuestros jóvenes hispanos y no hispanos. Años anteriores, pues, se hacía en otros lugares, las rentas se ponen costosas, logramos gracias al Bunker Hill, Night of Columbus, que, pues, nos hicieron un gran, nos acogieron, nos hicieron un gran precio para poder alquilar esa facilidad. Y a la misma vez, pues, para minimizar costos, porque anteriormente, pues, tuvimos que comprar el buffet y estas cosas se llevan mucho gasto. Bueno, pues, este año logré conseguir dos chefs que van a estar allí, dos chefs puertorriqueños que van a cocinar el arroz con andules, los perniles, pollo asado, va a haber flan, va a haber ensalada, guineitos en escabeche. Pero todo esto, pues, son cosas que estoy tratando de conseguir auspiciadores. Auspiciadores, en este momento he estado en comunicaciones con una cadena grande, que no quiero mencionar su nombre, aquí en Massachusetts, y que ellos tienen sus oficinas centrales en New York, creo que es en New York, y estoy haciéndole un llamado, ¿verdad? Estamos en el proceso de conseguir los ingredientes para cocinar esa cena. El auspicio de que, ¿por qué yo estoy pidiéndole ingredientes para confeccionar en la cena en vez de dinero? Es que yo sé que hay muchas entidades pidiendo dinero, yo sé. Pero siempre hay una esperanza o siempre hay una manera de tú poder crear valor, ¿verdad? Sin tener que invertir dinero. Primero, porque el tiempo, el ingrediente que tú le puedas brindar, va a ser el ingrediente que nosotros vamos a poner en pantalla grande, ese auspiciador. La gente va a saber que ese auspiciador ha sido la fuente principal de que esta actividad sea un éxito. Y más que un éxito, nosotros necesitamos crear esa urgencia en nuestra comunidad hispana. Nosotros necesitamos crear esa urgencia de unión, porque nosotros no podemos permitir ya más que en ningún periódico salga ningún nombre de ningún hispano más en negativo. Yo quiero ver lo que siempre hemos visto en estos programas que han creado líderes comunitarios, médicos, abogados, ingenieros, maestros, electricistas, salvañiles, pero gente que tiene esa urgencia de vida, que pueden sonreír, que nosotros los hispanos sabemos lo que es un buenos días, unas buenas tardes, que tenemos ese rapor de respeto hacia el humanismo. Eso es lo que yo quiero que ustedes entiendan, que dar dinero es algo que a veces uno lo piensa, pero realmente no es el dinero que tú estás dando, es el valor que tú estás creando con aportar a la causa del Hispanic Writers Week. Es muy importante porque tú vas a recibir empleados en tu compañía que van a ser capaces de escribir con calidad y con la calidad que se necesita escribir, ser los comunicadores de tu empresa. O sea, que tú vas a tener una empresa buena porque tú vas a tener una de gente productiva. Y esos son los jóvenes que están, que se van a comenzar a crear este mayo cuando asistan a la semana de escritores hispanos. Y justamente el primer paso para eso es apoyar el evento de las Octavitas, que es justamente uno de los principales eventos para recaudar fondos para esta iniciativa, que por cierto, pues nos llena de alegría saber que existe. Y como ya se nos está acabando el tiempo y es importante recordarles a nuestros amigos televidentes dónde pueden conseguir boletos para las Octavitas y también dónde pueden aprender más sobre esta semana de escritores hispanos. Voy a dejar lo que nos diga, nos cuente, cómo contactarse con ustedes tal vez, cómo contactarse con la organización, cómo llegar a ustedes para pedir más información, tal vez para hacer una donación, para comprar boletos, todo lo que tenga que ver con las Octavitas el sábado 18 de enero a partir de las 7 de la noche y con la semana de escritores hispanos que se realiza en mayo de este año. Usted puede encontrar información en Facebook acerca de las Octavitas y del Hispanic Writers Week. Hicimos una página en Facebook. También puede escribir un e-mail al hww.umb.edu o puede llamar al teléfono de la oficina que es el 617-287-7684. Estamos allí esperando por ustedes. Son bienvenidos. Los tickets los pueden comprar en el internet o por el teléfono en un sitio que se llama lasoctavitasbrownpaper.com. ¿Cuál teléfono es muy importante? Vamos a listarse a apuntar ese teléfono para que no se olvide y pueda comprar su boleto. Vamos a repetir el teléfono. Agarre papel, pluma, lápiz, lo que sea. 617-287-7684. Ese teléfono es de YouMás. Repito, 617-287-7684. Y por supuesto, también pueden llamar aquí al periódico El Planeta y a Más TV y con gusto los conectaremos. Les daremos más información sobre las Octavitas y estaremos también informándole a nuestro público sobre los avances de la Semana de Escritores Hispanos a medida que se vaya acercando ya el mes de mayo. Amigos televidentes, ya lo oyeron. Les deseamos el mejor de los éxitos a las Octavitas y a todo este evento. Y les agradecemos otra vez por esta gran labor que hacen con nuestros jóvenes, con los jóvenes de Boston, promoviendo la literatura. Esto fue Reporte Más y nos veremos muy pronto en otro Reporte Más aquí en Más TV.